¿Cuántas razas de gallina usted conoce? ¿Verdad que cuando nosotros llegamos a un gallinero las vemos a todas muy similares y aquellas que tienen alguna diferencia? De pronto por ese tema de cultura o de falta de información no logramos realmente saber cuál es la raza, cuáles son sus características, cuáles son las principales bondades. Nosotros estuvimos en uno de estos lugares y aprovechamos para hablar sobre dos razas y poder conocer cuáles son las características de cada una de ellas y eso es acorde a lo que usted necesite en su granja, al clima y a otras condiciones que conocerá en este informe aquí en la finca de hoy. En Clima Medio, como en el municipio de La Cumbre, en el Valle del Cauca, se desarrollan producciones avícolas con gallinas ponedoras que alcanzan pesos superiores a los 1.800 gramos, las cuales tienen un plumaje denso y un sistema inmunológico desarrollado, lo que las hace óptimas para el manejo en pastoreo, siendo criadas la mayoría del tiempo al aire libre. Este es el caso de la raza Black Label y la raza Rhode Island Red. Ellas llegan a partir de la semana 45, 42, eso dependiendo de la productividad que tenga la empresa donde nosotros adquirimos las gallinas y nosotros las que son, ya que van a llegar al término de la producción, una, dos semanas o tres semanas dependiendo. Entonces ellas llegan acá, se aclimatan, se aclimatizan y posteriormente ya comienzan la producción. Las gallinas negras de raza Black Label tienen un peso de 2.4 kilogramos, presentan un 95% de productividad, ya que ponen 290 huevos al año, cada uno con 62 gramos de peso. La producción inicia las 64 semanas, llegando a los 22 meses a su pico más alto. La gallina negra de por sí es un poquito más baja de peso, adicionalmente tiene más pronunciación de cresta, tiene unas patas un poquito más cortas. Ya la gallina roja es una gallina un poquito más acuerpada, es una gallina más agresiva y adicionalmente su cresta no es tan grande como se ha podido ver. Claro que hay una que otra que sí tiene la cresta grande, porque no todas las gallinas son iguales, pero pues en general son las características. La gallina ponedora roja de raza Roth Island Red es un ave con pesos superiores a los 3 kilos. Es de contextura gruesa, tiene un cuerpo ancho y su color es rojizo. Puede tener tonalidades oscuras o blancas en la cola y en el cuello. Producen al menos 240 huevos por año, con pesos de 60 gramos cada uno. Es una gallina que tiene un huevo más o menos mediano, es muy poco el huevo grande que sacan, a diferencia de la gallina negra. Y adicionalmente sí son muy carnívoros. Si a ella se le mete otro individuo que no pertenece a la misma raza, tienden a sacrificarse en el comercio. Para estas razas de gallinas ponedoras, en cuanto a alimentación, no hay diferencia de tratamiento. Se les suministra de acuerdo a las tablas de nutrición, lo que se realiza de la siguiente manera. Por cada ave se ofrece un kilo y medio de concentrado, que se distribuye en 750 gramos en la mañana y 750 gramos en la tarde. Esta práctica va acompañada de todo el alimento orgánico que se ofrece en el pastoreo, como frutas, cáscaras, semillas, entre otros. Consumen todo el alimento que ellas quieren consumir alrededor y hacen su postura allá adentro. Después de tener su postura, lo que hacen es por el tipo 10 y media salir y al salir ellas pastorean en esos lados. Ustedes comen pasto, comen grillos, a veces le ayudamos con botón de oro, con eucadena, también le ayudamos con desechos de otros cultivos y adicionalmente con residuos que salen de la casa, que son como la cascarilla, la cáscara de los plátanos, residuos de piña. Todo lo que vayan saliendo se les puede echar y ellos la van consumiendo hasta el mismo huevo, ya que a estas gallinas por hacer este sistema tienen un problema de falta de calcio, entonces hay que agregar adicionales al alimento calcio para que ellas puedan tener un huevo fuerte. No olvide que la característica más importante de estas dos razas es que su destino es la producción de huevos de alta calidad, en la que la vida útil llega hasta los dos años de edad. Luego de ese tiempo se recomienda aumentarle la comida a base de concentrado para que permanezcan en el corral por lo menos dos meses, periodo en el que se engordan y son vendidas para la comercialización de carne.